Ya no le des La distancia Ya se va a parar Aguas ahí Aguas ahí Aguas 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 Métete de acá Métete de acá Aquí, aquí, aquí Dale con el R Dale con el R Dale con el R Métete, métete acá De este lado Con esmadre Métete Yo creo cargador Echame un cargador Ya se va a parar Ya se va a parar Es un esmadre Vamos a la cámara Vamos a la cámara Vamos a la cámara Vamos, vamos, vamos Métete, métete Métete de este lado Métete, métete Métete de este lado Métete Métete, métete Dale, dale, dale Desde ahí Ya, dale Métete, me das calle Aguanta Aguanta Métete, métete Aguas 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 Métete de este lado Métete, métete 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 Dale, dale Dale, desde ahí Ya, dale Métete, métete 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 Dale, dale Dale, dale Dale Ya, ya A distancia A distancia A distancia 8, 8 8, 8, 8 A distancia A distancia Que no, que no Que ya no Ya se va a estar ahí Ya se va a estar ahí Que ya no le ves A distancia A distancia A distancia Dale, dale 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 Dale, dale